¿Habéis emocionado? ¿Cuántas ramociales distintas nos ha dado durante estos dos meses de campamento? Que se lo digan a nuestros monitores. Y para recordar esos años de discoteca y de copas, hemos viajado a los años 80 y 90 y os hemos preparado unas actuaciones de disco que seguro que os traerán muchos recuerdos. Seguimos con la magia, ya que nuestros pequeñafos han ensayado la canción de Chas y Aparezco a tu lado. Vamos a ver qué tal lo hacen. ¡Adelante, pequeñafos! ¡Atacar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.